Yo huele que tranza, es el maníaco, 2017, dobleanes en el beat, Moisés Garduño me produce, mi amor de caricatura, vos pa' que guaches, donde siempre, sismo, récords Caricatura de amor, la que me da mi calor, le da mi mundo color Caricatura de amor, caricatura de amor Caricatura de amor, la que me da mi calor, le da mi mundo color Caricatura de amor, caricatura de amor No la vivimos de fiesta, como la bella y la bestia, verte después de la siesta de ti nada me molesta Rolita compuesta por Bob Bonnie, Lola Bonnie, por eso te compro un poni, alucinante hierba crony Haciendo money money, que esta loca esta persona, como Shrek y Fiona, nosotros se relaciona Así que ella acciona, poco a poco reflexiona, tu amiga anda de soplona, celosa por tu corona Mi música me apasiona, juntos como con mi Wanda, maníaco, besos de apanda, que por ti hasta bailo anda Sin propaganda, como on mi ratma, lucha con el karma, bat y chica con el Batman Nada más difaman, como Vegeta y Bulma, que en la noche niebla y bruma, cobrará vida mi pluma No es que yo presuma, Mario Bros y la princesa, llena de delicadeza, no sale de mi cabeza Beso, sabor, cereza, esta historia comienza La que a mi me interesa, es solo esa, mi niña traviesa Caricatura de amor, la que me da mi calor, le da mi mundo color Caricatura de amor, caricatura de amor Caricatura de amor, la que me da mi calor, le da mi mundo color Caricatura de amor, caricatura de amor Amor de caricaturas, contigo son mis locuras Todo el día de travesuras, por las noches oscuras Angelita y sus diabluras, por ti se me va el patín Vivo chido en mi alucino, ojos rojos de chapulín Limpia y Pribilín, juntos la Catrina y el Catrín Tú eres Yarnin, yo el Aladín, con un cuento con Felicín Tú mi Harley Quinn y yo seré tu guasón Si la miro de paso en mi corazón hace reacción De ciencia ficción, en un renglón fumando un blon Y en horneado tal cantón, somos el gato y el ratón Todo Tommy y Jerry somos clon, igual que Popeye y Olivia Porque con besos me alivia, yo ya descifro la trivia En corto me trivia, volando por la intemperie Maníaco, loco te quiere, viviendo mi propia serie De eso se refiere, blanca nieve sin los siete enanos Vámonos, suelte mis manos hasta que nos coma los gusanos Haces que yo me vuele, fácilmente me ensale Mija, tú vele, paladere dele, por ti me desvele Caricatura de amor, la que me da mi calor Le da a mi mundo color Caricatura de amor La que me da mi calor Le da a mi mundo color Caricatura de amor Caricatura de amor Caricatura de amor Le da a mi mundo color Caricatura de amor Caricatura de amor Caricatura de amor